Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a Amigos de la India. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Jorlin Diebes, que nos va a hablar de la primavera y el elemento madera. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a seguir dándole a los puntos cardinales, que parece que ya le vais cogiendo el urtillo. Empezamos ya a hablar un poco más en chino, si a entenderlo. Así que vamos a seguir con ello. Vamos a hacer una pequeña introducción otra vez a los cuatro elementos para que retoméis lo de las otras clases y vamos a ver qué significa el elemento madera con todos los matices que podamos. Vamos a intentarlo desde unos cuantos puntos de vista. Recordamos que en el principio del movimiento de la materia y de la energía se realizaba por la confluencia de dos energías Yin, que es la energía que está abajo, y Yang, que es la energía que está arriba. Yin sería lo físico, lo denso, lo material, lo inmóvil. Yin significa la energía cuando se mueve tan poco, tiene una vibración tan lenta, que ya es materia, que ya es materia. Se convierte en materia. Los campos de electrones están muy juntos, demasiado juntos, aquello ya no tiene demasiada vibración y por lo tanto empieza a ser materia. El Yang, por el contrario, es la carencia de materia, es decir, la materia vibrando a una frecuencia tan fuerte, tan rápida, que se convierte en energía, partículas que se separan. Entre la tendencia a que las partículas se separen o a que las partículas se junten entre sí, esto da lugar a diversas cualidades, a diversas formas de relacionarse. Y según el Taoismo, las distintas dosis de Yin y de Yang dan producto, dan fruto a los 10.000 seres, que es la forma que tenían hace 4.000 años en China de decir muchas cosas, todo lo que hay en el universo. Cualquier cosa que esté hecha en el universo es una dosis de Yin y de Yang. En realidad, pues, si le vas sumando o quitando electrones a cualquier materia, vas creando diferentes tipos de materia. En el fondo, básicamente, es lo mismo. Ahora hoy día se entiende mucho mejor. Antes era casi un dogma de fe y todo esto ahora se puede explicar, sobre todo desde la física cuántica. Bien, hay cuatro relaciones importantes entre Yin y Yang. Uno sería el elemento fuego, que sería absolutamente Yang. Significa cuando prácticamente la materia no existe y todo es energía. Es una energía expansiva que tiende hacia afuera. En nuestra etapa evolutiva, la etapa evolutiva de nuestro planeta y de la humanidad, ahora estaríamos en prácticamente un equilibrio entre el Yin y el Yang, pero ya tendremos hacia el Yang, ya tendremos hacia la luz, hacia esa luz. Por eso la gran batalla que sale en todos los cuentos de Allah, la lucha del bien contra el mal, es ahora más acerrima y se puede ver cómo toda la gente que está detentando el poder físico, el poder económico, el poder político, están rabiosos prácticamente. Están luchando por su pequeña parcela de poder, algunos simplemente por su asiento, por su escaño, por su pequeña zona de poder económico. Todos ellos están realmente temiendo esto que se avecina, que es un proceso evidentemente muy largo, pero que vamos hacia él, que es inevitable. El movimiento expansivo que en esoterismo sería toda la materia, todos los seres tienden a formar parte de Dios, es decir, tienden a vibrar con una frecuencia tan pura que al final acaban siendo Dios. No lo podemos entender así, está en dirección hacia arriba, ocupa el lugar sur, es la energía que viene del sur, representa el elemento fuego, el calor, el verano. Todo lo contrario, la energía que viene del norte es el elemento agua y es el Yin prácticamente absoluto. El absoluto completo no existe, el elemento agua representa la inmovilidad, es la energía que hace que se forme la materia y por lo tanto ha sido toda la etapa de nuestro planeta hasta ahora. Es decir, desde que se condensa materia hasta formar piedras, a formar masa planetaria, a formar agua, a formar un sustrato donde crear vida, todo eso ha sido la etapa Yin. Todo eso ha sido el movimiento yin que prácticamente a nivel evolutivo empieza a terminar ahora. Esto ha sido la predominancia del tipo, simplemente, ha sido lo que nos ha hecho crear vida. Bien, en el equilibrio entre estas dos cosas, el estado yin absoluto no llegamos nunca, lo rozamos solamente porque sería la muerte, sería la falta de movimiento. El yin absoluto tampoco llegamos nunca porque significaría el fin de nuestra evolución que hayamos terminado el trabajo. Así que nos vamos moviendo entre el Yang que tiende hacia abajo y el Yin que tiende hacia arriba y entre medio hay dos estadios. El elemento madera, que es la energía que viene del este, es la energía de la primavera, con la cual vamos a trabajar durante estos meses, es la energía en la que lo que estaba inmóvil empieza a generar movimiento. Es una energía de arranque, muy fuerte, es la más potente de todas. Y por el otro lado, en el área oeste, la energía de otoño, la energía del ocaso, la de cuando el Yang empieza a frenar y convertirse en yin, que es el elemento metal, que es el que ya trabajamos un poco el otoño pasado, que en el próximo otoño ya le daremos otro empujón. Ahora nos vamos a quedar sobre todo con el elemento madera. Estos son cuatro actitudes de la naturaleza que producen cuatro estados de ánimo. Básicamente, la creatividad, la creatividad, la felicidad, la aceptación y la voluntad. En negativo, lo que más se ve en las explicaciones del origen oriental, sobre todo, pues sería la rabia, sería la histeria, sería la tristeza y sería el miedo. De todas maneras, ¿sí? De todas maneras, bien explicado, esto sería, en negativo, energía no utilizada. Una energía que te está quemando, que la tienes dentro, tienes un montón de ganas de hacer cosas, te hierve la sangre pero no te mueves del sofá. Eso sería elemento madera quemando. No sé, ¿no? Al final hueles a quemado y todo. Es esa energía de sí, luego vas al baño y huele a quemado. Realmente, sí, sí, prácticamente sí, es el olor del azufre. Esto en negativo sería que la felicidad es un estado de vibración que no puedes soportar porque estás aferrado demasiado a tus miedos, a tus ganías, a tus conflictos, por lo tanto no estás cómodo con la felicidad y la transmites en histeria. Cuando ves ahora a estos políticos, estas políticas que salen a mentir por la tele y ponen esa sonrisa y ese tonillo de risa histérica, pues es eso, es un elemento fuego mal aspectado, que no es verdadero o que la persona no lo puede soportar. Entonces te sale una risa de bruja de blanca. Es que suele ser mentira siempre. El elemento metal bien aspectado, lo que vivimos este otoño, es una energía en la que reconocemos que se nos acaban las fuerzas y bajamos el listón, bajamos el ritmo. Cuando a veces el hecho de ir cesando la actividad, ir viendo el final de una situación nos produce eso, tristeza, melancolía y si nos quedamos en ella, pues entramos en un estado depresivo. Y la energía yin absoluta, el elemento agua, es cuando prácticamente dejamos de movernos. En realidad no es el miedo. El miedo está en el aspecto negativo de todos los elementos, pero al elemento agua le han adjudicado la parte miedo. En realidad el elemento agua en negativo es la inmovilidad que conduce a la muerte. Es cuando una cosa está tan quieta que ya no hay manera de ponerla en marcha. Por eso su virtud positiva es la fuerza de voluntad. La energía para poder volver a arrancar desde cero. El pararse absolutamente es arriesgado porque si te paras del todo luego no sabes si vas a tener fuerzas. Imagínate que vas en un coche cuesta arriba al balneario de Panticosa que tiene una cuesta así y que te paras a mirar las flores. Si tu coche es muy viejo y no tira, a lo mejor no vuelves a ponerlo en marcha. Eso es lo que le ocurre. Pues mira, ahí te quedas. O que te suban o que te den la vuelta y que te bajen. Pero realmente para volver a poner en marcha ese coche que vas a tener que hacer. Poner primera y quemar prácticamente el coche, quemar el motor. Para eso necesitas, para hacer algo así, arrancar un coche que está en una pendiente importante, necesitas eso. Solo el elemento madera, solo una energía muy fuerte va a poder ponerlo en marcha. Lo que pasa es que es una energía destructiva. Es decir, consume mucha cantidad de energía. Bien, pues nos vamos a quedar con esta. En principio estas son las cuatro emociones o los cuatro estados amíndicos que mueven a la naturaleza. Y hemos hablado bastante del elemento tierra este año con las charlas del horóscopo chino. Y en medio de todos está el elemento tierra que es el catalizador de todos los demás. Le decíamos que el hecho de que haya cuatro puntos cardinales se justifica por el hecho de que tú estás en medio para que haya cuatro puntos cardinales alrededor de ti. El elemento tierra también, su función más importante es la transición entre una estación y la siguiente. La transición entre un estado de ánimo y otro. De la rabia a la felicidad, tiene que haber una transición. O estás con una cabra. O te acabas de tomar la pastilla de la felicidad y hace un momento estabas cabreado perdido. Es decir, no es sano. De hecho, a una persona que pasa de un estado de ánimo súbitamente a otro lo llevan al psiquiatra. Sí. A todo psiquioprénico. Es evidente que uno no puede estar chillando una vez que insultando a alguien y de repente decirle cuánto te quiero. Así de volvíme y darle un abrazo. Pues bueno, para que la transición de la rabia a la felicidad sea aceptable, sana y nos sirva de aprendizaje está el elemento tierra que te frena un poquito la mala leche y te va llevando hacia el estado siguiente que sería el de la alegría. Así que tenemos al elemento tierra convirtiendo la actividad en felicidad, vamos a decirlo en positivo, la felicidad en aceptación y aprendizaje, la aceptación en relajación, finalización del ciclo, tocar fondo, terminar una situación y dejar que se acabe, mal que te pese. Y la inmovilidad en actividad otra vez. Y con esto ya tenemos el funcionamiento del universo y de, bueno, sobre todo del planeta tierra y de los seres que hay dentro de él. Así funciona nuestro clima, así funciona todos los seres que están en el planeta. Entonces, al lado de este, vamos a poner el bueno aeroculador este. ¿Eh? ¿Que sí? Sí. Hay que comprar más de esto. Coge otro. No se borra. No se borra. Este aguanta el tipo. Eh. No, 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 no. Ya va bien. Sí, estos se van a quedar así. Luego, el pentáculo nos va a servir para colocar los cinco elementos cuando los necesitamos utilizarlos en el Feng Shui, en la medicina china. Recoge en esta disposición el elemento tierra se coloca después del elemento fuego y nos sirve para crear ese juego de piedra, papel, tijera, pero con cinco elementos que se van a apoyar y controlar unos a otros, de forma que son como unas cuerdas que ejercen todas la misma tensión para que ninguno se salga del camino. Así, cuando una persona tiene una enfermedad en un órgano, hay otros órganos que le quitan o le ponen energía para que se pueda facilitar la sanación. Puedo tierra, metal, agua y madera, que es donde nos vamos a encontrar ahora. Bueno, ya estamos en plena primavera. ¿Ya os ha entrado la mala leche? Sí, sí, sí. Si queréis desahogaros, gritaros, bueno, luego salimos. Necesitaría un saco de boxeo. Sí, sí, estoy por comprarme uno de segunda mano. Dije que va bien, ¿eh? Sí, sí. Mi hijo, gracias a alguien, le está yendo muy bien eso de darle al saco y lo tenemos en cuenta. Sí, en esta primavera ya habíamos hablado en la charla del año del perro que tendríamos clima de todos los colores. Es decir, hay un año ciego que es cuando el año chino empieza después del 4 de febrero. Primero llega el 4 de febrero la primavera china, las estrellas voladoras y ya debería estar el signo ahí, pero el perro se ha retrasado, llegó el 16 de febrero y esos días de transición entre una cosa y la otra ya producen un clima caótico. Los chinos lo llaman un mal año para el campo. Es decir, un clima un poquito impredecible. Con lo cual, entre los coletazos del año del gallo que se guardó toda el agua para 2018. Es decir... Ya lo dijiste, ¿eh? Sí. Cuando entré, empezaría a llorar. Sí, tendríamos un invierno tardío y que toda el agua que nos debían el caballo, la cabra, el mono, nos lo daría el pollo, pero a final del año. O sea, que son cuatro años sin llover. Desde 2013, año de la serpiente que llovió todo lo que se podía llover y más. Es decir, aquí aún se aguantaba, pero en el norte fue insoportable. Es decir, estar lloviendo un día detrás de otro durante... hasta junio, hasta julio. Sí, bueno, fue bien ese. Sí, solo dejó de llover en San Fermín y luego en agosto volvió a llover otra vez. Y era el 2013, año de la serpiente de agua. Era triple agua. Fue muy exagerado, pero realmente lo que nos estaban diciendo era guarda toda esta agua porque luego viene el caballo, la cabra, clima de junio, clima de julio, el mono, clima de agosto. Así que eran tres años que no iba a llover prácticamente nada. Pues todo eso que no ha caído en cuatro años, pues desde enero hasta ahora nos lo han soltado generosamente. Además, con... al estilo perro. Un poquito... el perro tiene ese punto, ¿no? Tú tienes un perro, sobre todo si lo tienes en una casa, está tan tranquilo en el sofá, de repente oye algo y sale corriendo, ladrando y gritando, no se sabe a qué, ¿no? Pues bueno, en este año la naturaleza se va a comportar un poco así. Dice, ¿de dónde ha venido este viento del norte si hace un momento hacía calor y estaba a su lado? Nos va a dar pequeños sustos. Además, es un año de transición, es un año de tierra, siempre, el año del perro es un año de tierra. Este año es un perro de tierra, o sea, dos veces tierra. Así que va a haber muchos ajustes continuos. Y tanto el clima se va a estar ajustando continuamente para adaptarse de unos años de verano, otoño, a unos años de invierno que vienen ahora, pero unos poquitos años de invierno. Y así las personas vamos a tener que estar ajustándonos continuamente nuestro estado de ánimo porque vamos a tener muchas tendencias en diversas direcciones, muchos picos de rabia, de agresividad, de obsesiones, de tristeza, y nos van a venir como de golpe, como, bueno, como vienen debido al clima. Es decir, el clima nos lo trae, nos crea un escenario y nosotros somos actores que nos adaptamos a ese escenario. En realidad las personas le estamos como el tiempo, siempre. Excepto los que están en un plato que no saben el clima que hacen fuera, básicamente. Pero sí que vais a sentir eso. Entonces, toda esa gente que se dedica a, cada vez que sufren un cambio de estado de ánimo, con un cambio de sensaciones corporales, se toma una pastilla y tienen la batería de pastillas para, se van a tomar muchas. Obrirla, se van a corrar. Muchas pastillas. Y cubrir el hígado que el elemento madera, esta primavera va a durar. Le falta limpiarlo con ganas. Esta primavera más vale que os pongáis... Tranquilas. Sí, hacer depuración. No os he puesto muchas cosas de depurar, porque ya sabéis unas cuantas del año pasado, casi casi vamos a repetir un poco. Pero sobre todo, una cosa que hay que tener muy en cuenta es lo de no cabrearse. No. El wu wei, que dicen los chinos, deja pasar. que es algo así como lo que hoy en aquella entrevista es como deja fluir las cosas todo pasará mientras pasa y no, aprendes si te implican mucho emocionalmente y lo sufres mucho parece que estás viviendo mucho es decir, parece que si no no tienes sangre en las venas o no estás viviendo pues no, es al revés mientras eres cautivo de emociones fuertes no estás aprendiendo porque las estás sufriendo y estás deseando salir de ellas y estás gritando y te estás desahogando es decir, del dolor del dolor insoportable no aprendes absolutamente nada no aprendes nada porque tu dolor es tan grande que vas a gritar muy fuerte para superponer la vibración del grito sobre la del dolor para eso se grita no para otra cosa el dolor tiene una vibración tiene una longitud de onda en el sistema nervioso y el grito busca ser más elevado que el dolor o incluso a veces te estiras de los pelos para crearte otro dolor que te mitigue el anterior mientras estás haciendo eso no estás aprendiendo absolutamente nada cuando te duele un poquito y te miras ese dolor y lo sientes y lo aceptas y lo estudias y le sacas partido y ves cómo sanarlo sí que estás aprendiendo un poco sería mejor aprender sin dolor pero como somos judeo-cristianos es bastante difícil que nos sustraigamos a la tentación de sufrir un poquito porque se nos da de bien se nos da de bien funcionar con el castigo con el dolor con el sufrimiento físico con la culpa entonces estamos entrenados tenemos mucha práctica pero aún así siempre tenemos que buscar lugares de dolor en los que nos podamos mover para aprender para salir de él y para prescindir de ese dolor indefinidamente pues bueno el elemento madera es cuando estamos más insoportables las personas es cuando estamos más primaverales en todos los sentidos en el positivo y en el negativo el elemento madera representa el hígado y la vesícula biliar que la vesícula biliar funciona de 23 a 1 hora solar no de 21 a 23 hora solar y el hígado de 23 a 1 hora solar de 9 a 11 de la noche cuando funciona la vesícula por eso se dice que a esa hora tienes que haberte en la hora que ya no estés que a las 9 ya no tengas que ingerir más alimentos ¿está basado en la tradición o en estudios en los marianos de acupuntura el canal de la vesícula biliar funciona de de 9 a 11 de la noche hora solar hora solar quiere decir que aquí a las 8 ahora a las 7 aquí a las 7 aquí a las 7 bueno lo que hacen los ingleses ahora serían las 6 de la tarde más allá de las 8 ya están cerrados del todo como muchas ahora lo que te tomes ya sería lo terapéutico el carbonato de magnesio por ejemplo que te sienta muy bien después de una comida o los probióticos que te tomes después de la comida y tu infusión o lo que sea o agua agua tibia que es un medio japonés muy bueno bebiendo agua tibia toda la cantidad queda que puedas asimilar y te pegan unas limpiezas impresionantes pero a esa hora no a las 21 horas solar lo mejor sería que ya la vesícula no tuviera trabajo es decir que se dedicara a depurar el organismo de 11 a 1 hora solar trabaja el hígado y se supone que estamos durmiendo de hecho cuando uno está enfermo del hígado de la vesícula lo que tiene es sueño cada vez que come come cuando al abuelo le quitaron la vesícula el primer año ¡buah! porque claro me salía a bilir por todas las partes como no tenía vesícula le habían quitado el dolor las molestias pues iba contentísimo ha quedado un añito así el abuelo después de comer se ponía casi pobre y se quedaba dormido encima de la mano cada vez que ingería algún alimento le entraba sueño es decir se había creado una incompatibilidad entre los dos estados el estado digestión y el estado actividad son incompatibles cuando ya no tienes energía en el hígado en la vesícula cada vez que le echas algo al estómago y hay que digerirlo te provoca sueño así que ya te conviertes en abuelo de geriátrico de esos que solo se despiertan para comer y en cuanto terminan de comer les entra sueño sobre todo porque están empastillados perdidos así que es muy fácil que su hígado ya no dé para más además siguen teniendo sus puntos de irritabilidad de cólera es decir esos ratitos en que su hígado se envalentona pues le chillan a las cuidadoras o se pelean entre ellos se cabrean protestan pero por mucho muy cabreados que estén sobre todo antes de comer sobre todo como no llegue la comida a tiempo ya se han desahogado en cuanto comen se quedan dormidos entonces es la única buena la que los tienes a todos portándose bien ¿no? pues así estamos el elemento madera representa la salida de la inmovilidad y la fuerza la fuerza motriz más potente que hay en un coche sería la primera marcha es decir del coche que estaba parado en la cuesta del balneario solo lo vas a poner en marcha en primera no hay otra ¿qué problema hay? que como vaya mucho rato en primera te cargas el coche es decir es una energía que quema mucho combustible del cuerpo quema mucho recurso es decir la energía que necesitas por ejemplo para hacer un asalto en combate de boxeo es que te deja botado o sea con esa energía podrías jugar un partido de tenis de tres horas tranquilamente es decir un asalto de tres minutos de boxeo no solamente por el desgaste físico sino por la tensión emocional adrenalina sí es una lucha es un combate aunque no sea muerte pero de alguna manera para ti es de vida o muerte tienes que ganar además tienes miedo pues todo ese desgaste energético es de hígado sobre todo lo que estás sacando es todo tu instinto de supervivencia toda tu agresividad después de eso vamos has gastado energía como para jugar un partido de tenis tranquilamente en el cual te dosificas mucho más no caes no pierdes el aliento en un partido de tenis en un combate de boxeo realmente sí entonces la energía madera es para usarla un poquito y que haga su fruto y produce grandes cosas por ejemplo pues que las semillas una semilla es una cosa que parece que está muerta durante todo el invierno está guardada ahí debajo de la tierra o está en el árbol y de repente cuando llegan unos días determinados eso se convierte en pocos días en una planta la energía necesaria para eso es enorme y la da el ambiente es decir ¿qué hay en el ambiente que haga que que las semillas fructifiquen? pues es algo que está en todas partes está en la calidad de la tierra del aire de la humedad pero realmente es algo que es como si fuera un viento que sopla desde el este y le insufla la vida a toda la naturaleza nunca más va a poder ocurrir eso en las otras estaciones del año es entonces cuando va a poder la naturaleza crear ese empuje y eso dura muy poquito porque si estuviéramos con esa energía todo el año los árboles tendrían 200 metros de alto y no sería útil la naturaleza a las personas creceríamos demasiado no tendría sentido no funcionaría así que el elemento madera sobre todo lo vamos a ver reflejado en la salud de nuestro hígado y de nuestra vesícula que es el gran olvidado hasta el día que alguien se decide estirpar no es verdad porque molestan porque está haciendo rubiditos la energía la energía de madera a nivel intrínseco de la persona tiene dos aspectos que me ha dado a cabo más cosas por aquí es bueno pintarte la vesícula pues no 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 porque a ver no más de una vez no no te lo digo porque en cuanto repren las piedras te dicen quítatela a mí ya me metían aquí vale cuando te la has quitado ¿qué te pueden decir? no sé yo es que a ver yo me tuve que ir para atrás y decir oiga usted me está haciendo aquí el volante para que me quede y yo no tengo molestias no me quiero tú si llevas el coche a su mecánico no es que tiene un faro roto dice ah pues se lo quitamos y le quitas el faro no es que te lo digo porque van así no pero el volante que hace un responsable un poco de decir bueno tú tienes piedras ahí tú misma bueno es fácil que tarda y que te calles además cuando ¿qué pasa cuando te quitan la vesícula? que dejas de protestar es un yayo flauta menos el problema es cuando a ti no te molesta ah bueno pues no vayas ¿tú pa qué vayas? a ver ¿tú pa qué vayas? te hacen una eco a mí como en mi caso cuando me viñó por los niños y me salió que tenía pierdas de la vesícula yo nunca me había enterado porque no tenía nunca molestias ni nada entonces ya te dicen pues hay que quitarlas bueno pues eso yo no me he molestado nunca claro entonces yo cuando era pequeño pues vivía en Badalona y decían mira no vayas por la noche por el barrio de San Roque que hay muchas guandas callejeras pues si voy ya sé lo que hay me va a tocar correr entonces tú ves yendo sobre todo eso que se llama medicina preventiva ¿no? sí voy a ver por si a veces salen salen actores en la tele haciendo porque ahora hay mucha propaganda subliminal no lo he explicado ve a hacerte la colonoscopia ve a hacerte la colonoscopia porque si si tú ves y háztela y apetúa con las consecuencias porque luego no se va a hacer nadie responsable de lo que te haya entrado pero el tema es de que a ver no porque aquí se te ocurra que si no es que no nunca molestia la pregunta era la pregunta era que es bueno quitarse la bolsa por lo que sea te la encuentran y te dicen ahí está y tú dices bueno a mí no no le he estado nunca bueno pam 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 ya te empiezan a hacer el volante casi para meterte en la lista de operación bueno claro mi pregunta es me pregunta simplemente a ver si te detectan que hay piernas por lo que sea porque yo no fío a que me las miran hasta que punto es bueno quitar vamos no yo no me la pite es ahí luego luego que te encapechugar con eso con eso de que después de comer te entra a sueño con una mala eyección de la bilis en el tubo claro porque dan consecuencias que entrar si a un coche le quitan los inyectores pues la gasolina entrará como le salga de las narices si luego te contaré el cuento de que no luego el hígado cumple acabas cumpliendo las funciones de la versícula es mentira es para que te calles pero las piernas esas se van acumulando y no las quitan te produce una pacreatitis si en otras las piernas a algún sitio irán a pagar es decir no es tan fácil si a una persona solo hubiera que quitarle cosas trozos de su cuerpo para que estuviera bien pues estupendo ahora un día te convertirías en cero en la nada absoluta yo que sé ha habido una época en la que la gente pues eso como operarse era gracia las angías en mi época esperaban a todo el mundo si sobre todo todo lo que son si todo lo que es gasolina cada vez que se hincha vamos a quitarlo pero si se hincha es por algo la enfermedad y recetar plantillas a los críos también si me acuerdo a mi además se equivocaron y lo de taparte un ojo que luego se demostró que no iba bien así entonces bueno pues ahora en primavera es peligroso porque como la gente magnifican mucho los síntomas todos los síntomas se vuelven muy de exterior muy 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 extensible entonces vas corriendo corres el peligro de que te empiecen a cortar cosas o que te pongan medicaciones de por vida entonces antes de eso pues primero tranquilidad es decir respira uvei que no es para tanto que si los otros chillan tú no tienes por qué chillar y segundo pues ve limpiando el hígado que es lo que toca ya los que ya lo hayan hecho porque porque un poquito apagó sin Gracias.